Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno cracks, los tigres del piojo herrera buscarán salir de su mal momento cuando reciban en cancha del estadio universitario al equipo de Toluca. En partido de la jornada número 13 de la apertura 2022. Amigos, el equipo de tigres solamente ha ganado un partido de sus últimos 5 compromisos. Periodo en el que ha sufrido 3 empates y un descalabro. El equipo de Toluca por su parte también suma 4 partidos sin conocer la victoria en donde ha rescatado 2 puntos de 12 posibles. Producto de 2 empates y 3 derrotas. Amigos, tanto tigres como para Toluca es fundamental sacar los 3 puntos ya que de ganar volverían a pelear por estar entre los primeros 4 puestos en la tabla general. Amigos, en la tabla general encontramos al equipo de tigres en la posición número 6 con 21 puntos. Mientras que el equipo de Toluca se encuentra en la sexta posición con 21 unidades. Y bueno amigos, el partido entre tigres y toluca lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Easy o bien por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like y sin más que agregar nos vemos por un próximo video.